Oración de la mañana de hoy viernes 29 de julio del 2022 Señor, gracias por este momento de paz y serenidad que me permites vivir. Eres mi pastor, nada me falta, me guías por senderos de felicidad y reparas mis fuerzas. De tu mano quiero caminar durante esta jornada para poder enfrentar mis tentaciones con valentía y confiando en que me ayudarás a salir victorioso. Permite que tenga verdadero espíritu de oración durante cada día de mi vida. Te ofrezco todo lo que haga en mi día como una sencilla plegaria para alabar tu nombre y pedirte perdón por todas las faltas que he cometido en mi vida. Te alabo Padre del Cielo porque siempre estás a mi lado para dar mi aliento. Ayúdame a comprender e identificar cada señal que me ofreces, cada regalo que me das. Gracias por darme la vida y por estar en ella. Confío plenamente en ti. Creo que estás a mi lado, que caminas en cada momento junto a mí. Quiero poner en tus manos todo mi ser, todo aquello que hay en mí. Te entrego todas mis acciones y proyectos de este día y te agradezco por todas las situaciones complicadas que me tocarán enfrentar. Te pido que puedas superarlas con éxito y pueda aprender de ellas. Ven a gobernar mi interior. Moldea mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Quiero encontrar más bendición en mi vida y construir un día bendito porque tú me invitas a luchar para mejorar. Gracias por estar a mi lado y por hacerme sentir que soy tuyo y que luchas a mi favor. Gracias por quitarme ese miedo profundo que me da en el corazón cuando siento que camino solo y que no tengo fuerzas para continuar luchando. Estoy seguro de que ninguna enfermedad, que ningún mal es más fuerte que tú. Por eso me acojo a tu poder, porque sé que contigo nada puede quitarme la felicidad. No permitas que me desanime por las situaciones difíciles. Ayúdame a seguir confiando que tú siempre estás conmigo y por eso puedo superar los problemas que me quitan la paz. Hoy quiero pedirte que toques mi corazón y lo llenes de alegría, de gozo, de paz y sobre todo de fuerza para seguir adelante. Te amo y confío plenamente en tu poder. Por eso pongo en tus manos todo lo que soy. Tengo la certeza de que voy a triunfar que nada me opaque la alegría, que nada me robe mi corazón valiente, ese que tú me has dado. Tú me enseñas que no amamos a los otros por ser perfectos, sino porque hemos recibido de ti la capacidad de amar a los demás con defectos y virtudes. Tú eres la roca firme en la que me sostengo, tú eres el refugio fuerte que me resguarda de la tormenta. Tú eres el pan que me alimenta en los momentos de hambre, tú eres la luz que ilumina mi camino cuando me siento perdido. Por eso no tengo duda en mi corazón, por eso el temor no puede quitarme la paz y la seguridad. Porque tengo la plena certeza de que no te apartas de mí en ningún momento. Quiero conquistar en tu nombre toda batalla, quiero ganar la guerra contra los apegos que me atan. Puesto en tus manos, sé que así será, porque fortaleces mi debilidad en ti. Mi Dios, haz que conozca tu poder de amor para que no haya miedo en mi vida. Ayúdame, Señor, a confiar cada día más en ti y abandonarme en tu voluntad. No me apartes de tu lado, no me alejes de tu diestra, que tu mano me cubra y me proteja en este nuevo día que inicia. Amén. Daré gracias al Señor por el pan de cada día, por mi trabajo y por cada bendición recibida durante este día. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios! Salmo 91 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte y apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.